Con mira a las elecciones del 2015 para elegir a diputados federales, el Consejo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional en Oaxaca dio a conocer la convocatoria para todas y todos los aspirantes a alguna candidatura de representación proporcional y de mayoría relativa. En conferencia de prensa, la presidenta estatal Luisa Cortés García detalló que por el principio de mayoría relativa el periodo de registro será del 15 al 21 de enero, mientras que los aspirantes por el principio proporcional se podrán inscribir del 9 al 13 de febrero. Señaló que las y los precandidatos serán aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones el 28 de enero para quienes buscan contender por la mayoría relativa y el 18 de febrero por el principio de representación proporcional. Que dentro de los estatutos de Morena, pues hay candidatos externos también. Y en el caso de Oaxaca, por ejemplo, hace unos días ya se publicó en qué distritos va a ser género mujer y en qué distritos va a ser género hombre. Por ejemplo, en el caso del distrito 1, el género es hombre, el distrito 2 es mujer, el distrito 3 mujer, distrito 4 hombre, distrito 5 hombre, distrito 6 mujer, distrito 7 mujer, distrito 8 hombre, distrito 9 hombre, el 10 es hombre y el distrito 11 es mujer. Así es como ya están definidos los géneros de cómo van a ser estas candidaturas. Luisa Cortés aseguró que una vez que se den a conocer la lista de precandidatos, el primero de febrero se realizarán asambleas distritales de elecciones, en donde los militantes afiliados hasta el 31 de diciembre del 2014 tendrán voz y voto para elegir a los aspirantes por el principio de mayoría relativa. Para las candidaturas por el principio de representación proporcional, se seleccionarán de acuerdo a un sorteo, en donde las asambleas distritales elegirán hasta 10 propuestas, 5 hombres y 5 mujeres, a través del voto universal, directo y secreto. Todo esto se va a definir en las asambleas distritales que van a ser simultáneas en los 300 distritos del país el primero de febrero. Y como todos los militantes de Morena tienen alguna posibilidad y va a ser la militancia la que va a definir. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.